y está la comadre cocinando quieren ver un domingo como cocina la comadre aquí cocina la comadre ve cuando cuando la abril ya tenga sus 10 11 años ya le va a ayudar a cocinar y a mí siempre me gustan mis calditos al cuánto tiempo a cuatro que ha empezado a cocinar usted comadre o una pequeña a los 6 años porque la verdad que así que juegan a mis hijos yo ahí los enseño a mí la única que me enseñó a hacer comida con mi hermano cuántos hermanos tiene usted comadre ese otro mi hermano era de era de así de otro hogar que mamá tuvo ajá a usted y afuera y él me enseñaba a hacer comida cuando mamá no estaba cuántos hermanos tuvo usted hermanos son así como 10 hermanos son pero usted ya lo mira lo vienen a visitar o hermanos vivos solo hay un varón una hembra permítame ahí está melín también con qué bonito se miran los dos cocinando ahí ve y así le digo que mel y me le digo ayúdenme ayúdenme le digo yo parece que usted lo va a la comida le digo yo bueno cuando dé mucho men pero como ha sido su su vida así desde que se junto con don garoldo comadre cuéntanos un poquito aire de su experiencia haberse juntado tan joven la verdad que sí fue duro pero gracias a Dios aquí estamos es duro la vida porque cuando era el tiempo él tomaba mucho y nunca se desesperó por dejarlo usted no sí había días que me desesperaba pero yo lo que hacía mejor me encaba y le pedía al señor que me diera fuerza porque la verdad que así como él era el señor nunca va a cambiar y gracias a Dios fue poco a poco fue cambiando él pero si agarraba días de la chupa ay días iba hasta tres días ajá tres días iba a ver que un solo un día tres días iba ahí a tomar pero ya estaban aquí o no no tenía la de la de Xenia y Alex y Nelly a los cuantos años cambió compadre pasó casi cinco años para que él cambiara o sea que él entraba duro a chupa entonces ah si él estaba duro él era tres días pasaba tomando y tomando cuando trabajaba en finca él iba acá o no se le miraba la fecha no se ya se iba a tomar y la mayoría de la gente que me conocía decía tu madre ya está ay de que decía yo yo nunca le jugué así era legal cuando estaba tomando jamás hay como otras mujeres que van a discutir allá donde están tomando yo no tal vez eso le hizo falta a usted ponerle un poquito más duras nunca si no me gustaba andar así donde él estaba tomando pero ir a hacer play y todo a reclamar de algo si de venir tiene que venir a la casa si algo le pasa porque ya se lo van a buscar ay nunca anduve buscando o así fue una vez me dijo una doña que iba por la noche le devían los centavos de él y su marido me dijo ella está tomando le dijo donde me dijo ay ya está hablando entonces lo voy a buscar solo porque le legara a él a la señora y ahí venía la señora quejándose mire me dijo que su marido me vino le dijo pero es que lo andas buscando él sabe cuando andas tomado le dijo no, no, es que iría a buscar porque cuando andas tomado son locos le dijo yo por eso no cuando ando por allá casi no lo busco le dijo y la señora alegando que 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 le ha alegado ay ya me la atención me dijo que dígale que cuando usted está así tomado que no me alegre ajá o sea que fue duro cumbar ah pues ¿quien va a machis? no no mami no le quiten la flor José no le quiten la flor que panche usted ahí está todavía eh está el palche todavía ahí está llámame bátalo así cuadrito ya ahí está la encuesta ahorita va a estar el caldito muchach ahorita va a estar el caldito ahí sí a que usted lo va a hacer el caldito si a que le voy a hacer el caldito porque aquí no se acuesta le he hecho papas le he hecho zanahoria y quisquín le he hecho zanahoria y quisquín un poco de sabor porque sin nada no tiene sabor el caldito sale simple sale sin sabor va sí le he hecho una sopa más y ya está destaparle la galleta a la nena mira porque no está deja el teléfono ahí para deja un poco de teléfono cuida tu hermanita ahí eh eso sí tiene eso sí le estoy de acuerdo yo mire que cuando se está cocinando que uno mira a la nena eso sí está bueno porque eh póngale de que si usted está cocinando y no le ayudan está fregado también va ellos tienen que poner un poquito de su parte también los patófos sí que aquí está el otro que el Jorge ya no quiere ir a trabajar ya no ya no quiere ir a donde viene con el estado y le dice el otro hermano bueno ¿por qué? sabe por qué vaya pero por qué no trabaja uno conmigo pues yo sí le dije regalame un poquito aquí le dije yo si usted no está obligando a mi hijo le digo yo que ibas a trabajar entonces le dice el hermano el otro yo le dije bueno si no te vas a trabajar le dice aquí no vas a estar como rey mijito vamos a la mi hijo le dice yo vamos a ayudar a papá o si quiera si quiera uno que no le tal vez no le guste ya papi no le guste tal vez salir en cámara pero con que agarrara el teléfono dijera yo y solo agarrara el teléfono para que sea darle trabajo que sea en eso para grabar ajá para grabar eso exacto pero por qué será no le pagan muy bien en las granizadas o qué la verdad es un eso es trabajo duro visto porque la verdad le dije yo se enferma el hombre no hace por ural esa vez que se enfermo me asustó porque ese día venía de sanatario cuando me llama mi mamá me dice vení a traerme que no no quiero salir al comer yo ya ni comí lo fui a traer en el carro y el hombre no se preocupó y el hombre no se preocupó por que tenga papilla o algo o pista para que vaya a curarse nada y el puro güiro si le echa punta porque todo lo que él le saca el material le vende pero cuánto le pagan diario ahí sabe cuánto le da a él porque la verdad él nunca me dijo al otro güiro grande por eso una vez podía probar fue a perder su teléfono también lo robaron sí eso me dijo mamá mira yo lo perdí eso solo le he perdido lejos él lo mandó un hombre a vender agua allá por la cañera y por eso ya no quiso ir a él ahí y le digo yo lo que también no trabajo acá es que hay que a mí tener frijolito pero no hace falta cuantos años tiene aquel güiro 16 17 va a cumplir pero ya no hizo por tal de seguir estudiando o algo así no le digo que la maestra no lo puso a recibir ya güiro ay es que es de pero en que grado se quedó yo nunca fueron a estudiar a la escuela este es el Jordi y el Jorge no nunca fueron a la escuela de aquí mire pues yo tengo el proyecto para abrir pero a ver si quieren aquel de agarrarlo por madurez que estudiaban su primaria por madurez así le digo yo eh aquí vinieron a apuntar a los muchachos que eran después de de alfa ajá y no quisieron ir yo le dije que fueran que era algo que enseñan le digo yo y no quisieron ir es que lo que vale es el título ajá el grande era por el trabajo jordi están comiendo las vacas allá ve ya no ahí está jordi y ven el que le iba a abrir a un árbol del único que le andan echando punta allá se comieron las como se llama las vacas los zacates el el no 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 han llegado pero estás todo el día temprano puchicas dale un poquito de coca a tu hermano vos acaba de venir aquel todo sambo bien y nadie le da porque es coca vos ahí está ve ahorita va a estar el almorcito ahí pues ya no quieres estudiar pues jordi pero mira pues aunque sea por madurez del título vale vos imagínate cuando te casés cómo va a mantener a la mujer digo yo eso lo digo yo por lo menos tienes que tener algún estudio o algo así bueno si pensas en mujer pues si no pues no va hay whisky listo que es rico sabe que no ha traído compadre y debería traer aquel huicoy ah como le han preguntado por eso huicoyto debería traer y eso y eso como sale de rico para el calde de res como le han preguntado a la gente de por eso si alguna persona estaba diciendo ahí de que yo vengo solo a cocinar aquí ahora va a echar la mano a la comadre se deja con 50 pesos para la gas entonces va pero como día domingo el día domingo la verdad no está con su con la marta el tuba está con la nena Willy está con su familia entonces mejor me vengo para acá y aquí estamos los que están cocinando ellos ve bueno así fue como como comenzó la vía la comadre pues desde joven se juntó y hasta la fecha y vive con don garón que bueno es un buen ejemplo ahí de que para el amor no haya edad para que si comadre si la verdad que si porque era muy chiquita la pared que lo dejara si usted pues le aguanto porque no cualquier mujer la aguanta que tomen y todo eso no no cualquiera va entre que ya me juntaba y ya tenía ya una mujer así si ajá pero la mujer lo traicionó a él ahhh ajá el mismo con sus hijos todo dice que la vio lo que estaba haciendo ajá 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 y si donde un día viene la mujer aquí a reclamar y le trae los virus los virus y eso aparece la mujer no dice que le dijo que estaba embarazada ajá y entonces los virus le dicen eh nữa y eso acaba 맞는 casos de alcos y viene peleando por algo jem ee ese hijo ya no es ese hijo debajo de afuera y nosotros en un final como nosotros Es cierto, sé que los originales son de aquí Son celosos los patos, va Bueno, vamos a dejar esta idea por acá y continuamos con el siguiente